El gobierno regional del Callao continúa con la entrega de alimentos a las familias más vulnerables del primer puerto. Esta vez llegó a Mi Perú, donde llevó además juguetes a los niños y niñas del distrito. Hemos venido a hacer un aporte para los niños para que pasen una fiesta de Navidad. La región, como sabe, ha invertido dinero para todos los niños del Callao, en diferentes sectores, Ventanilla, Mi Perú, Callao, para que puedan pasar la Navidad, que es una fiesta muy importante para los niños. El gobernador regional, Dante Mandriotti Castro, quien estuvo acompañado de la alcaldesa de Mi Perú, Jade Vega, supervisó la jornada que se desarrolló en la institución educativa Manuel Ceoane Corrales. Estoy agradecida con un poco de apoyo que nos dan para nuestros pequeños, por esta Navidad un pequeño presente que nos dan. Nomás necesitamos, en el tiempo de pandemia, que a veces los trabajos faltan también. Cabe señalar que la distribución de las canastas de alimentos se realizan tomando en cuenta los datos registrados en el Sistema de Focalización de Hogares y las zonas donde se registran mayores índices de pobreza. Gobierno Regional del Callao. Trabajando con honestidad y transparencia. Transparencia. Transparencia.